hola hola qué tal cómo están vamos a empezar un poco vamos a esperar a que se conecten a las personas vamos a hacer también pruebas de audio y de vídeo para ver si la gente lo está escuchando vale se ve bien se escucha bien verdad ahorita me voy a hacer para atrás y me avisan también por favor bueno en lo que se va conectando la gente vamos a darle unos cinco minutos a la gente para que se conecte para que me diga si se escucha si no se escucha si se ve no se ve vale hoy la clase va a ser de enfocada al fútbol americano en especial para los chicos pero puede ser para el público en general vale en nuestras diferentes categorías pues las infantiles juveniles intermedia vale hoy vamos a tener varias etapas vamos a calentar un poco vamos a estirar un poco el músculo después ya nos enfocamos un poco a ejercicios pues prácticamente para irnos activando luego nos vamos a dar 10 15 minutos de fútbol americano luego otros cinco minutos para estirar y pues se nos acaba la clase vale a estar dividida en varios bloques entonces atentos siempre atentos con su agua y sus cosas hoy pues vamos a necesitar yo ocupe aros ustedes pueden poner algunas marcas para hacer el juego de pies que vamos a ocupar al rato vale vamos a esperar a que se conecte un poco más de gente mientras les voy diciendo quién soy soy bismar romero soy ex jugador de pumas en liga mayor los cinco años de elegibilidad y pues actualmente trabajo para la dirección general del deporte y pues sigo coachando algunas categorías de infantil vale esperamos a que se conecte les recuerdo vamos a necesitar su agua su balón si tienen para que lo traigan siempre en la mano vamos a también necesitar algunas marcas les repito yo ocupe algunos aros que se pueden ver ahí ahorita me hago para atrás vale voy a hacer las pruebas de audio y vídeo me voy a hacer para atrás vale se escucha bien desde aquí y me alcanzo a ver bien no si se oye desde ahí atrás muy bien margarita emma alberto las personas que se van conectando y me pueden ir diciendo si se escucha si se ve vale desde ahí atrás me voy a estar acercando al teléfono para dudas para ver si se escucha no se escucha vale como podemos ver se nos alcanza a ver todos los aros entonces vamos a hacernos más para atrás yo estoy ocupando cuatro marcas vale o sea cuatro espacios de aros no sé si ustedes pueden tener un poquito más está bien yo les voy a ir diciendo cuánto cuántas repeticiones se hacen en cada espacio vale pues bueno vamos a empezar les recuerdo esta es la clase para fútbol americano enfocada para los pequeños pero puede ser para público en general juvenil intermedia vale empezamos vale voy diciendo que sí arriba hasta atrás y abajo hasta tocar nuestro pecho vale arriba abajo vamos diciendo que sí venga todo el tiempo todo el tiempo vamos a estar hasta atrás y hasta abajo vale diciendo que no tocar los hombros vale vamos a tocar los hombros hasta los hombros hasta los hombros todo el tiempo nuestra barrilla debe tocar los hombros vale no nos debemos subir no nos debemos subir vale ahora círculo a la derecha vamos giro 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 hasta la derecha venga hasta abajo hasta atrás venga todo el tiempo voy al lado izquierdo es lento es calentamiento es calentamiento de nuestras articulaciones obviamente pues primero calentamos un poco el cuello porque es una parte fundamental en nuestro deporte verdad que es donde chocamos vale hasta atrás vale círculos cortitos cortitos vamos con los brazos cortitos para nuestro hombro no flexiono los codos no flexiono las muñecas todo el tiempo rectos y es cortitos al frente al frente es para nuestro hombro vamos a ir hacia abajo calentando hacia abajo cada articulación vale vamos hacia ahí cortitos cortitos vamos hacia atrás igual cortitos igual no doblo los brazos no doblo los codos no doblo las muñecas vale todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo que vamos a estar en movimiento vale vale vamos ahora si amplios al frente amplios al frente y hasta atrás vamos hasta atrás también se tiene que ir vamos hasta atrás de nuestro cuerpo vale todo el tiempo hasta el frente hasta atrás venga vamos hacia atrás igual amplios amplios hacia atrás venga hasta atrás hasta atrás hasta atrás venga todo el tiempo vamos eso es vámonos cadera vámonos la cadera lado derecho lado derecho en círculos en círculos en círculos voy hasta el frente voy hasta atrás voy hasta el frente voy hasta atrás vale en círculos hacia el lado derecho venga todo el tiempo todo el tiempo vamos a estar moviendo vamos a estar moviendo todo el tiempo para calentar bien vamos a mover mucho las piernas entonces necesitamos calentar bien también vamos a ocupar los brazos pero no son tanto tiempo como nuestras piernas vale vamos al lado izquierdo lado izquierdo venga venga todo el tiempo todo el tiempo venga hasta atrás y hasta el frente vámonos cortados con las rodillas nada más lado derecho cortitos al lado derecho cortitos al lado derecho venga venga las rodillas no debo mover ni los tobillos ni la cadera todo el tiempo nada más las rodillas vale cortitos al lado derecho cortitos al lado derecho venga seguimos seguimos venga lado izquierdo vamos ahora lado izquierdo venga vamos a acercar para ver si se escucha hasta allá atrás y si se ve bien vale Gabriel Giselle Giselle venga muy bien eso es terminamos vamos con los pies ahora sí vamos cortito hacia un lado cortito hacia el otro cada vez más amplio cada vez más amplio vas a terminar en desplantes laterales vale bajamos bajamos venga cada vez más amplios cada vez más abajo vale venga todo el tiempo exacto venga todo el tiempo apenas estamos calentando estamos estirando venga vale exacto vale les repito les repito vamos a ocupar unas marcas están ahí en el piso yo tengo cuatro espacios o sea cuatro aros me forman cuatro espacios vale vamos a empezar a calentar un poco todavía no es la máxima todavía no son los ejercicios que vamos a ocupar ahorita nada más es calentamiento vamos a dar un paso en cada en cada aro vale y me voy a regresar de espalda no es corriendo no es trotando apenas estamos haciéndolo para calentar y regresamos en espalda venga uno en cada espacio llevo tres veces vamos por la última que es la cuarta venga y voy para atrás vale ahora necesito hacerlo dos veces en cada espacio vale uno dos uno dos uno dos uno dos y me voy de espaldas vale llevo una vamos a hacerla cuatro veces uno dos uno dos uno dos dos y me voy de espaldas venga no es trotando no es corriendo uno dos uno dos uno dos venga exacto venga poquito poquito vamos tres vamos por la última uno dos uno dos uno dos seguimos terminamos en espaldas allá atrás vale vemos si se escucha bien vemos si se escucha bien si se oye perfecto vamos ahora vamos allí dos pero solamente pierna derecha en cojito eso y me voy a regresar en espalda lo más lejos que pueda quiero calentar pero estamos calentando uno 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 y esa solamente cuenta como una vez vale una pierna derecha una pierna izquierda cuenta como una vez vamos a hacerlo cuatro veces vale vamos derecha 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 y me voy de espaldas izquierda 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 me voy de espaldas llevamos dos derecha 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 venga izquierda 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 llevamos tres venga derecha 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 me voy hacia atrás Izquierda, 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 izquierda Son las cuatro veces Y termino acá atrás ¿Vale? Cuatro veces De cada lado Estamos bien, ¿vale? Vamos a subirle ahora así a la intensidad Ya calentamos bien Ya respiramos bien Vamos a tomar un poco de agua, ¿vale? Siempre tengan su botella de agua cerca Para darle un par de tragos Cuando se dé la indicación, ¿vale? No tomen agua en medio Porque si no, pues pierden un poco de condición ¿Vale? Venga Vamos a subirle la intensidad Ahora sí, es trotando Todo el tiempo, ¿vale? Igual, uno en cada espacio Uno en cada espacio Y regreso totalmente de frente Vamos, una Dos Tres Venga, todo el tiempo Es un movimiento Cuatro Venga Todo el tiempo Ahorita estamos parados Nos vamos calentando Y empezamos a activarnos un poco más Venga Dos veces en cada espacio Venga, uno Venga, otra vez Dos Tres Tres Cuatro Muy bien Muy bien Terminamos De este lado No paramos al enfrente Tenemos que terminar trotando Hasta acá atrás ¿Vale? Vamos, ahora sí Vamos a empezar Un poco de posición De fútbol Como es Con pies arriba Poco afuera Pecho abajo Semiflexionan las rodillas ¿Vale? Semiflexionan las rodillas Todo el tiempo Todo el tiempo, ¿vale? Estamos flexionados Y lo vamos a hacer Primero Caminando Uno en cada espacio Las manos Me protegen el pecho Pueden ser en puños Pueden ser en W Ahorita me acerco al teléfono Uno en cada espacio Uno en cada espacio En W Pulgares juntos Pueden ser cerrados los dedos Pueden ser abiertos ¿Vale? Todo el tiempo Y nuestra posición de fútbol Troto Regreso Una Caminado Eso es Dos Vamos Tres Cuatro Venga Termino Y termino acá atrás ¿Vale? Termino acá atrás Trotando Vamos a repetir el ejercicio Pero no vamos a subir la velocidad ¿Vale? Un pie en cada espacio Yo tengo cuatro Ustedes pueden tener Tres Cuatro O cinco ¿Vale? Vamos Un poco más rápido Y regreso trotando Venga Todo el tiempo Todo el tiempo Vamos Movidos Uno Vamos Dos Vamos por la tres Venga Todo el tiempo Recuerden Debe estar Abajo Pecho abajo Piernas semiflexionadas Pecho abajo Las pompas Van arriba Y van afuera No las quiero aquí adentro Y no quiero que estén hasta acá abajo Semiflexionan nuestra rodilla Pompia arriba Pecho abajo Y vamos por la cuarta Terminamos Terminamos Este ejercicio Vamos por el siguiente Caminado ¿Vale? Todo el tiempo Dos veces en cada espacio Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Termino Voy a empezar ahora con pierna izquierda ¿Vale? Voy a empezar con pierna izquierda Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Termino Voy a empezar con pierna derecha Venga Venga Llevamos Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Vamos Tres Empiezo otra vez con pierna izquierda Otra vez Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Termino Cuatro Me doy mi tiempo Voy a respirar Y nariz Boca Nariz Boca Vamos a subir la intensidad Mismo ejercicio Dos En cada espacio Manos en el pecho Pecho abajo Pompia arriba Pierna sin flexionar Todo el tiempo en posición de fútbol ¿Vale? Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Termino Llevamos una Venga Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Vamos Dos Venga Seguimos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Llevamos Tres Venga Última Cuatro Muy bien Termino trotando Acá atrás Los ejercicios terminan acá atrás No hay al frente Tengo que terminar trotando ¿Vale? Vamos Tomé el agua un poco Creo que ya se cansaron algunos ¿Cómo se oye? ¿Cómo se ve? ¿Excelente? Gracias Uriel Meses de cuarentena ¿Verdad? Venga Cuídense Cubrebocas Mascarillas Guantes Sana distancia ¿Vale? Jefe Saludos ¿Vale? Seguimos ¿Vale? Ahora ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a parar De su lado derecho ¿Vale? De su lado derecho Y vamos a cruzar Pierna izquierda Primero Por enfrente Pierna derecha En el siguiente hueco Pierna izquierda Termina Pierna derecha Al frente Pierna izquierda Cruza Pierna derecha Fuera Pierna izquierda Al frente Pierna derecha Cruza Y termino aquí Ya se terminaron Nuestros cuatro pasos O cinco Los que ustedes tengan Y voy para atrás Voy para atrás ¿Vale? Estrotando ¿Vale? Ahora voy a hacer Del lado izquierdo Repito el ejercicio Para que no lo entendieran ¿Vale? Pierna derecha Adentro Pierna izquierda Por enfrente Y cruzo Al siguiente espacio Pierna derecha Al frente Paso izquierdo Al frente Paso derecho Cruzado Al frente Venga Pierna izquierda Fuera Pierna derecha Al frente Pierna izquierda Cruzada Saco Y termino Voy por atrás Y acá termino ¿Vale? Es uno Del lado derecho Uno del lado izquierdo Vamos a hacerlo Cuatro veces De cada lado ¿Vale? Empezamos Otro vez Del lado derecho Pierna izquierda Adentro Por enfrente Saco Y voy caminado Voy en posición Puedo brasear Puedo llevar Nuestros brazos Al pecho Para protegerlo Como liniero Aquí Todo el tiempo Sale Pierna derecha Al frente Cruzo Saco Al frente Cruzo Saco Y voy para atrás ¿Entendido? Termino del lado izquierdo Empiezo en este lado Perna derecha Izquierda Al frente Venga Cruzado Saco Saco Cruzo Venga Voy para atrás Llevamos dos De cada lado Estamos a hacer otras dos De cada lado Me acerco para dudas Si se oye bien Si se ve bien Lo voy a volver a hacer Lo voy a hacer lento Ustedes hagan un poquito Ya más rápido Estas dos que quedan Para los que no entendieron Por si hay dudas Me voy a parar Del lado derecho Pierna izquierda Adentro de nuestras marcas Cruzo por enfrente Al siguiente Espacio Saco Pierna izquierda Pierna derecha Un paso al frente Pierna izquierda Por enfrente Cruzada Saco Paso Cruzo Saco Y voy para atrás ¿Entendido? No se me han movido las marcas Venga Termino del lado izquierdo Otra vez Pierna derecha Izquierda Saco Izquierda Derecha Saco Derecha Izquierda Saco Voy para atrás Y hicimos las cuatro Venga Ahora Todo el tiempo En la misma hilera Ya no avanzo Voy a hacerlo En la misma hilera Salgo Avanzo Misma hilera Salgo Misma hilera Salgo Misma hilera Termino Y voy por atrás ¿Vale? Lo hago lento Lo hago lento Pierna derecha Izquierda Saco Izquierda Derecha Taco Venga Todo el tiempo Posición Todo el tiempo estoy en posición Pierna semi flexionada Pumpe arriba Pecho abajo Manos En el pecho Avanzo Cruzo Saco Terminé Voy para atrás Aquí empiezo otra vez Venga Derecha Izquierda Taco Al frente Aquí Venga Todo el tiempo Abajo Posición de fútbol Todo el tiempo Venga Termino Me cambio de lado Venga Todo el tiempo Posición de fútbol Peso abajo Cuando doy mi paso Si pueden ver Mi base no se ha cerrado No tengo esta base Está abierta a la altura de nuestros hombros Vale Cruzo Saco Avanzo Cruzo Avanzo Venga Todo el tiempo Eso es Y voy para atrás Tres Vamos por la última Venga Mismo lado Vamos a empezarlo Hasta que lo vean otra vez Aquí Aquí Venga Saco Saco Venga Al frente Cruzo Saco Al frente Cruzo Saco Al frente Cruzo Saco Al frente Y voy para atrás Están las cuatro veces ¿Vale? Vayan subiéndole la intensidad Subanle la velocidad Si tienen dudas Si tienen dudas Pueden escribirlas Venga Marina Miriam Excelente Vamos bien Vamos bien Siguiente Vamos a ponerlo hacia nuestros brazos De un lado Yo voy a estar De mi lado izquierdo Me voy a poner primero Para que lo vean Entonces En mi posición Manos en el piso Manos en el piso Manos en el piso No es la palma De las manos Sobre las manos Sobre las yemas Y todo el tiempo Y todo el tiempo Nuestras manos Al frente Por eso calentamos Nuestros brazos Nuestros dedos De nuestras manos Es lo que va a estar recargado En nuestra posición de fútbol Único que vamos a hacer Va a ser bajar las manos A nuestra vista No a la altura de los pies No hasta allá al frente No quiero terminar hasta acá ¿No? De nuestra altura De nuestra vista Es donde queda Igual todo el tiempo Adentro de nuestras manos Le subo la velocidad Termino acá Venga Venga más rápido Más rápido Venga Ya están nuestras cuatro veces ¿Vale? Me vamos dos de cada lado Ustedes necesitan hacer dos más De cada lado Vamos a tomar Al finalizar Un poco de agua ¿Vale? Todo el tiempo Voy por un tramo de agua Ustedes también Pueden tomarme el agua Para terminar Sus Cuatro veces ¿Vale? Venga Solo un trago Solo un trago ¿Vale? Todo el tiempo Venga Siguiente ejercicio Venga posición Vamos a posición de fútbol Todo el tiempo Estamos en esta posición Y ahora sí Vamos a tratar de hacer Nada más Dos pasos Yo tengo cuatro espacios Solo dos pasos Uno Dos Y voy para atrás Trotando Vamos a hacerlo Ocho veces Para que sean Cuatro veces De cada pierna Izquierda Venga Vamos derecha Voy con la segunda De la derecha Venga 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 Segunda de la izquierda Venga Vamos hacia atrás Trabajo Izquierda Venga Derecha Derecha Venga Venga Izquierda Izquierda Vamos a la derecha Vale Derecha Muy bien Vamos a terminar Vamos a terminar Izquierda Venga Derecha Derecha Estas son nuestras últimas dos Derecha Venga Izquierda Todo el tiempo Voy a empezar Pecho abajo Piernas semi flexionadas Poco arriba Vista al frente Vale Ahora que vamos a hacer Vamos a tratar Ir de frente Con nuestras manos Voy a aventar Mano derecha Adentro Mano izquierda Adentro Avanzo mi pierna Mano Mano Pierna Vale Todo el tiempo En una sola línea Ya no voy a avanzar Voy a terminar Estamos aquí Y vamos de regreso Hasta afuera Mano Mano Pierna Pierna Mano Mano Termino Llevo una Son cuatro veces Nos vamos a pasar A aquel lado Cuatro veces Otra vez Ustedes le pueden subir La intensidad Si ya lo manejan Si no Lo voy a volver a hacer lento Para la gente Que apenas Estaba empezando Que no lo entendió Vale Posición de fútbol Manos al frente Mano Mano Pierna Pierna Mano Mano Pierna Pierna Mano Mano Pierna Pierna Mano Mano Pierna Pierna Llevo dos Hagan nuestras dos Nos espero de este lado Venga Todo el tiempo Es pecho abajo Pecho abajo Piernas semi flexionadas Ponga arriba Y manos aquí Y de ahí van a estar nuestra vista Empieza al lado derecho Luego lento Para que lo vean Tendido Mano Mano Pierna Pierna Mano Mano Pierna 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 Mano Mano Pierna Pierna Mano Mano Pierna Pierna Entendido Cuatro de este lado Cuatro de aquel lado Y tomamos agua ¿Vale? Me voy a acercar Dudas ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Venga Rosy Leonardo Excelente Vamos bien ¿Quién más estaba? Laura Excelente Vamos bien ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cruzar Pero con las puras piernas ¿Vale? Vamos a parar del lado izquierdo de sus marcas Voy hacia el lado derecho Posición de fútbol Y ahora sí lo voy a hacer lo más rápido que pueda Y me paro Esta posición aquí Estáticos Es para que si hay un cambio de velocidad Un cambio de dirección Yo pueda redireccionar Y voy hacia atrás ¿Vale? Me vuelvo a parar Y vuelvo a iniciar Me vuelvo a parar Y voy hacia atrás Llevo dos de este lado Voy dos de este lado Hacemos nuestras cuatro Paro Y voy hacia atrás Vamos Lo estamos haciendo más rápido Por eso ya no hay explicación en medio del ejercicio Solo al final Y al inicio Venga Me paro Me paro Pues atrás No se mueve a mis marcas ¿Qué significa? Que estoy levantando las piernas Estoy levantando nuestros pies No los estoy arrastrando ¿Vale? Vamos por un trago de agua Venga Un trago más de agua Excelente Muy bien Vamos Ahora Todo el tiempo La pierna izquierda No va para el lado derecho De nuestras marcas Pero Que nuestra pierna izquierda Entra Y sale Entra Y sale Pero también voy a avanzar Entonces estoy aquí Manos en el pecho O si traen un balón Lo cruzan para brasear Y pierna izquierda Siempre adentro Termino Y voy para atrás Lo voy a hacer lento Explicado Para la gente que no vio No entendió Pierna izquierda Adentro Avanzo pierna derecha Saco pierna izquierda Avanzo pierna derecha Pierna izquierda Adentro Avanzo pierna derecha Saco pierna izquierda Avanzo pierna derecha Meto pierna izquierda Avanzo pierna derecha Saco pierna izquierda Avanzo pierna derecha Pierna izquierda Adentro Pierna derecha Avanza Pierna izquierda Sale Voy para atrás Llevamos dos De este lado Voy por dos De este lado Empiezo rápido Para la gente Que ya lo maneja Todo el tiempo Todo el tiempo Termino Termino Voy para atrás Vamos lento Para la gente que no vio No entendió Pierna derecha Adentro Avanzo pierna izquierda Pierna derecha Sale Avanzo pierna izquierda Pierna derecha Entra Pierna izquierda Avanza Pierna derecha Sale ¿Vale? Pierna izquierda Avanza Pierna derecha Entra Pierna izquierda Avanza Pierna derecha Sale Terminé Y voy para atrás Hicimos las dos Dos Cuatro de cada lado Está muy bien Seguimos avanzando ¿Vale? Venga Todo el tiempo ¿Cuánto tiempo Nos va a quedar todavía? Pues hasta la una Señores Señoritas Todos los que nos están viendo Nos queda media hora todavía ¿Vale? Si ya se cansaron Como puedo ver Pues Inhalo por la nariz Saco por la boca Todo el tiempo Como tengo que estar Explicando las cosas Pues no puedo Llevar este tipo De respiración ¿Vale? Ustedes que no deben Estar hablando Que no tienen Con quien distraerse Pues Inhalo Saco ¿Vale? Esto nos va a ayudar A mantener nuestra respiración Nuestra Nuestra condición ¿Vale? No tomo agua En medio de los ejercicios Yo doy la indicación Para que puedan ir a tomar agua Venga ¿Vale? Ahora las dos piernas Van a entrar Y van a salir ¿Vale? Lo voy a hacer del lado izquierdo Hacia el lado derecho ¿Vale? Posición de pivot Vamos arriba Avanzo Avanzo Salen Avanzo Salen Exhalen todo Venga Exhalen Exacto Termino Voy por atrás Puedo hacer rápido Puedo hacer rápido Termino Y voy por atrás Y me cambio de lado Llevo dos de este lado Voy por dos de este lado Voy a hacer doleito Vamos a empezar lento ahora Para la gente que no No acostumbre a este tipo de movimientos Este tipo de ejercicios Venga Entro Entro Avanzo Avanzo Salgo Salgo Avanzo Avanzo Entro Entro Avanzo Avanzo Salgo Salgo Y voy por atrás ¿Vale? Lo vuelvo para afuera Entonces rápido Un poquito más rápido Lo voy a hacer Voy a seguir explicando Entro en mis dos piernas Avanzo Salen Avanzo Entro Avanzo Salen Terminé Voy por atrás ¿Vale? Venga Estamos dos de este lado Dos de aquel lado No tomamos agua todavía Vamos a hacerlo Hasta el otro lado Avanzo Y hasta el otro lado ¿Vale? Voy Todo el tiempo Dos piernas Dos pies En cada Salgo Avanzo 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 Termino en el mismo lado Y voy por atrás ¿Vale? Donde termino Es donde empiezo Salgo Avanzo 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 Y termino aquí Voy por atrás Y me cambio de lado Pero estoy del lado derecho Y voy hacia el lado izquierdo ¿Vale? Salgo Avanzo 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 Y voy para atrás Excelente Donde termine Vuelvo a empezar Avanzo 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 Donde termine Voy para atrás Tengo cuatro ¿Vale? Ahora sí Un poquito de agua A lo que me acerco A ver Dudas Ninguno No hay de qué Leonardo Pero si estamos Giselle Excelente Bueno No agradezcan Recuerden Recuerden que Todas estas actividades Que se transmiten Por Deporte UNAM Son sin fines de lucro Y Pues son De distintas disciplinas Que tenemos aquí en la UNAM Cuando se normalice Todo esto Pueden asistir Pedir informes Si les interesa algo Inscribirse Si son estudiantes Solicitar Informes Para saber en qué equipo Representativo O con qué profesor Les toca asistir ¿Vale? Vamos a seguir ¿Vale? Me voy a Colocar Del lado izquierdo Y voy a ir Hacia el lado derecho Pero Ahora sí Voy a estar Totalmente parado ¿Vale? No voy a aventar Mi pecho hacia atrás No voy a tener Toda la posición De fútbol Solamente voy a estar Parado Y voy a brincar ¿Vale? Con las dos piernas juntas En cada En cada cono ¿Vale? Termino Y aquí sí termino En posición de fútbol ¿Por qué? Que si yo termino parado No tengo forma De cambiar de dirección Tengo que perder Un tiempo En ponerme en posición Y cambiar ¿Vale? Entonces termino Y quedo en posición De fútbol Me paro Y voy del otro lado ¿Vale? A rápido Excelente Venga Si pasa esto ¿Qué significa? Pues que nos estamos Levantando nuestras piernas Nos estoy levantando Mis pies Entonces tengo que corregir Y levantar Más mis piernas Y más mis pies No mi cuerpo No mi cadera Son las rodillas Y los pies Y termino Posición de fútbol Me voy por atrás Cambio Otra vez Cambio Por la última Cuatro Ahora sí Ya no se movieron Ya levanté Mis rodillas Y mis pies No mi cadera No mi pecho No levanté nada Los hombros No me moví No Levanté mis piernas Y mis pies Última Y termino Y termino ¿Vale? Voy a avanzar Voy a hacerlo ahora De derecha Izquierda ¿Vale? Y voy por atrás Son dos conos Los que debo avanzar Y regreso a mi lugar Voy por atrás Voy por atrás Termino otra vez En mi lugar Tengo tres Le voy a subir la velocidad Voy por atrás Y avanzo En tres Ahora tengo tres conos Que avanzar ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vas a atrás! Termino Tengo ahora cuatro conos Pero termino en este lado Voy por el frente Cambio de posición Estoy despedado Y voy para atrás Cuatro conos Cuatro marcas ¡Venga! 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 Tres Y cuatro Y termino acá al frente Hasta acá termina mi Mi ejercicio En posición de fútbol ¿Entendido? ¡Perfecto! Que bueno que no hay dudas Cualquier duda La pueden escribir Me acerco y la corrijo ¿Entendido? ¡Venga! Me acerco No voy a tomar agua Voy a tomar aire Inhalo Exhalo Inhalo Y exhalo Nariz Boca Venga Venga Todo el tiempo Voy a recoger ya Mis marcas Que tenga Allí hay En su casa En su patio O en el lugar Donde estén haciendo Su ejercicio Voy a recoger Las marcas Y las voy a poner Nada más aquí a un lado ¿Vale? Para no alejarme Tanto de la cámara ¡Excelente! Ahora sí Tenemos espacio libre Para Un poco de fútbol ¿Vale? Todo este tiempo Fue Un poco de activación ¿Vale? Nos quedan 20 minutos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 15 De fútbol Y 5 de estiramiento A la una Nos retiramos Tomamos agua Comemos algo Y se cuidan por favor Cubre bocas Y mascarilla Guantes Venga ¿Qué vamos a hacer Ahora en fútbol? ¿Vale? Vamos a enfocarlo Un poco más A los linieros Todo el tiempo Muestran como Cachar balón Como lanzar balón Pero pocas veces Un poco a poco A los linieros Entonces Vamos a hacerlo Un poco más A los linieros Que somos La parte fundamental Del equipo Que somos Más gente En el campo Vamos a ver De 5 6 7 linieros En el campo ¿Vale? Todo el tiempo Entonces En posición de fútbol Pecho abajo Piernas Semi flexionadas Pompas arriba Y afuera Y manos En doble O pegadas al pecho Totalmente cerradas ¿Vale? Estoy aquí Y lo que voy a hacer Es lo mismo Que estamos haciendo Con los conos Pero con nuestras manos Vamos a aventar Un pequeño empujón Al frente Cada vez que Yo diga ¿Vale? Entonces estoy aquí Voy a empezar Lado izquierdo Lento Pierna izquierda Pierna derecha Pierna izquierda Pierna derecha Empujo Pierna izquierda Pierna derecha Pierna izquierda Pierna derecha Empujo Avanzo Pierna derecha Alcanzo Pierna izquierda Pierna derecha Pierna izquierda Empujo Pierna derecha Pierna derecha pierna derecha, pierna derecha venga, empujo disculpen ahí se me fue una pierna derecha pero bueno, terminamos el lado derecho regreso y lo vamos a subir un poquito más de intensidad no es la máxima todavía vale, voy en posición termino empujo, cambio de perfil y voy y termino llevo dos de este lado me voy a cambiar de lado y voy hacia el lado derecho de izquierda a derecha cambio de perfil vale, todo el tiempo fútbol, lo voy a hacer del lado al teléfono para que lo puedan ver todo el tiempo entonces, de derecha, izquierda empujo, derecha izquierda derecha, izquierda empujo izquierda, adelante pierna derecha, alcanza empujo izquierda, derecha izquierda, derecha empujo izquierda, derecha y termino me vuelvo ahí vale, cambio seguimos en el mismo perfil izquierda, derecha venga, empujo izquierda, derecha empujo izquierda, derecha cambio de perfil empujo derecha izquierda derecha izquierda empujo derecha izquierda y voy para atrás y me voy a cambiar ahora voy a estar del lado derecho de nuestro teléfono de su lado derecho vale izquierda, derecha empujo izquierda, derecha izquierda, derecha empujo cambio de perfil alcanzo empujo derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda empujo y voy para atrás para atrás vale otra vez ese circuito son cuatro veces de cada pierna que me acerco que me acerco a ver que dudas hay sale pues Felipe Ana excelente muy bien seguimos ya terminamos nuestros cuatro veces de cada lado vale voy a terminar de su lado izquierdo o me voy a colocar de su lado izquierdo si terminaron del lado derecho en posición de fútbol y ahora lo que voy a hacer es en cada paso dar un pequeño empujón pequeño punch igual posición de fútbol pampi arriba piernas semiflexionadas manos en el pecho o en doble pecho abajo entonces voy a empezar hacia el lado derecho porque estoy del lado izquierdo vale paso empujo cierro paso empujo cierro paso empujo cierro cambio de perfil empujo abro empujo abro empujo cierro abro empujo venga y hacia atrás excelente terminé de lado izquierdo me la cambio del lado derecho vale y voy a empezar hacia el lado izquierdo cambio y voy a terminar del lado derecho vale empujo adentro adentro abro y es donde empujo cierro abro empujo cierro cambio acerco empujo abro cierro abro empujo cierro abro empujo cierro donde terminé me voy hacia atrás y cambio de lado ahora vamos a hacerlo un poco más rápido le damos uno uno vamos por dos dos regresamos vale un poco más rápido cambio y cambio y voy hacia atrás voy a hacerlo lateral teléfono para que puedan ver la posición de las piernas del pecho y las pompillas arriba ya se acuerda vale voy a empezar de este lado para que también puedan ver hacia el lado izquierdo que es nuestro perfil que menos que más nos cuesta o si son zurdos es el que más se les facilita y les cuesta más el lado derecho no se preocupe también haré de este lado vale vale cambio cerco cambio voy hacia atrás voy a cambiar de perfil vale cambio de perfil y voy hacia atrás entendido voy a terminar del lado izquierdo ¿no? termine aquí voy hacia atrás vale termino aquí me paro y ahora si tomo un poco de agua venga tomo un poco de agua venga mono trujillo excelente no hay que me agradezca esto es para el bien de los chicos para el bien de nuestra comunidad la activación física los soportes venga nos quedan 5 minutos de ejercicios 5 minutos de estiramiento ¿vale? vale pues venga ¿qué vamos a hacer ahora? cada gel puedes ir abajo puedes ir en posición al gel voy a bajar mano derecha al frente 3 puntos y voy a salir el mismo ejercicio anterior pero ahora voy a arrancar desde 3 puntos ¿cuál es la diferencia? por lo general en esta posición si recargar nuestras manos para los cacles o los gares cuando están muy en la zona del medio del campo ¿vale? si me voy a colocar en 3 puntos hay sistemas ofensivos que ponen a los gares en 3 puntos pero los cacles no y pues obviamente 3 puntos o 4 puntos zona de gol o zona roja allá atrás encajonado es para salir entonces no debo perder mi enfoque la base sigue abierta pecho sigue abajo punquice arriba lo único que voy a hacer va a ser bajar una mano no las dos solo una la otra se mantiene en la rodilla puede ser la muñeca puede ser el antebrazo en la rodilla ¿vale? y de ahí voy a empezar solo dos pasos y voy a regresar vamos a hacer caminar recuerden son niñeros ahorita todo el tiempo de ejercicio un poco más enfocados son los niñeros la velocidad es fundamental pero nosotros corremos 50 yardas 40 yardas no son muchas o habrá sido como un receptor que tiene que correr a veces todo el campo ¿vale? entonces todo el tiempo otra vez 3 puntos me arranco 1 2 termine en posición mi base sigue abierta mi pecho sigue abajo me paro cambio de lado entonces ahora voy del lado derecho voy a poner pierna derecha al frente pierna izquierda atrás este perfil ahora voy a bajar la mano izquierda ¿vale? 1 2 y termino voy en el otro lado dos de cada lado ¿vale? 1 2 y termino cambio de lado está del lado derecho voy al lado izquierdo ¿vale? ahora voy a bajar mismo perfil pierna derecha al frente pierna izquierda atrás mano izquierda abajo voy y cambio y cambio venga otra vez el empujón siempre es importante es nuestro pequeño point para poner al defensivo cambio desde el lado derecho pierna izquierda al frente pierna derecha atrás ¿vale? mano derecha abajo y venga tendido ¿entendido? otra vez lado derecho venga abajo y vuelvo cambio perfecto esto siempre fue un poco más agresivo un poco más de ofensivo como carrera como protección de pase agresiva ¿vale? ahora lo voy a hacer un poco hacia atrás sería para cuando nuestro defensivo está por fuera o queremos dar un poquito más de protección al correo baja al corredor vamos a salgo un poquito más para atrás entonces voy a estar del lado izquierdo ¿vale? me voy a colocar estoy en lo más izquierdo aquí ya salgo un poquito de la pantalla entonces me voy a meter un poquito lo vamos a hacer hacia atrás mano a pierna derecha al frente pierna izquierda atrás mano izquierda abajo voy a meter dos hacia atrás igual que me pongo uno dos y regreso y cambio las piernas mano derecha al bajo voy uno dos cambio voy pierna izquierda atrás pierna derecha al frente mano izquierda abajo uno dos cambio pierna izquierda al frente pierna derecha atrás mano derecha abajo uno dos termino ¿vale? vamos a hacerlo con dos 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 para hacer nuestros cuatro de cada lado ¿entendido? excelente no hay dudas que bueno que se vaya ahí atrás nos quedan dos minutos vamos a hacer los dos movimientos al frente atrás lateral voy a atravesar frente atrás y lateral para que termino ¿por qué tan digo al lateral y no cuento como movimiento? porque eso no voy a cambiar de posición estoy de aquí sin mano en el piso voy uno dos uno dos y cambio de lado venga todo el tiempo uno dos y voy de atrás uno dos y aquí termine voy a caminar hacia el frente voy a darme el espacio y cambio de perfil ¿entendido? voy de aquí uno dos uno dos cambio de perfil aquí uno dos uno dos y termino aquí llevamos dos vamos a hacerlo cuatro veces voy otra vez ¿vale? pierna derecha al frente pierna izquierda atrás uno dos uno dos cambio de perfil al frente uno dos uno dos movís el frente ¿vale? pierna izquierda al frente pierna derecha atrás uno dos uno dos cambio uno dos uno dos y me paro excelente cuatro ejercicios cuatro movimientos puro fútbol no se sintó mucho el balón porque estábamos viendo como liniero pero si lo quieren hacer con su balón no el punch es correcto esas posiciones esos arranques sirven mucho ¿vale? ¿quién más está? Teresita Felipe excelente y pues vamos a estirar un poco ¿vale? ya son nuestros 5 minutos vamos a estirar un poco ¿vale? voy a sentar voy a estar para atrás para que me vean y voy a abrir mi compás de las piernas abierto completamente y voy a ir mano derecha punta derecha mano izquierda en la rodilla no en el muslo no en la mantequilla en la rodilla voy a estar ahí 1 2 3 4 5 6 7 8 cambio mano izquierda punta izquierda mano derecha rodilla en la rodilla izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 excelente 2 manos 2 puntas 1 2 3 4 5 6 7 8 las rodillas ya no se van a separar del piso ¿vale? entonces no necesité poner las manos todo el tiempo estuve en las puntas para cerrar voy con las dos manos a las dos puntas igual las rodillas no se separan de piso 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿vale? en esa posición vamos a poner un poco diagonal para que puedan ver y puedan ver de frente y puedan ver el ejercicio pierna derecha en obstáculo hacia atrás pierna izquierda al frente punta arriba mano derecha en la punta izquierda mano izquierda en el tobillo o en la rodilla voy 1 2 3 4 5 6 7 8 cambio pierna derecha al frente pierna izquierda atrás en obstáculo venga 1 2 puntas arriba 3 4 5 6 7 8 voy a poner esta parte para adentro del muslo deben sentir el jalo ahí venga todo el tiempo seguimos aleteando 7 8 que voy a hacer voy a poner nuestros codos en las rodillas manos en los tobillos o en posición de orar y voy a bajar las rodillas vale yo voy a agarrarme de los tobillos y voy a bajar las rodillas para exigirme más voy a bajar voy a bajar todo el tiempo no sepamos nuestras plantas de los pies sigo juntas sigo juntas 7 8 vale vuelvo a estirar mis piernas y que voy a hacer para doblar en esa hacia frente voy a doblar mi pierna izquierda lo voy a llevar al pecho lo más que pueda hablándome de la pantorrilla o de la espinilla lo más más pegado al pecho pierna derecha sigue estirada 6 7 8 cambio de pierna igual me agarro de la pantorrilla 1 2 pierna izquierda está completamente estirada punta hacia arriba 7 8 vale vuelvo a las dos piernas los voy a bajar venga 1 2 3 plantas de los pies bien plantadas en el piso venga 6 7 8 excelente voy arriba me voy arriba en el mismo lugar voy a abrir la base voy a ir abajo voy a sacar las pompis todo el tiempo las piernas están rectas voy a tocar ahora si las plantas de las manos en el piso no se doblan mil rodillas venga 5 6 7 8 ahora si semi flexiono y voy hacia atrás hasta atrás hasta atrás hasta donde yo llegue venga 5 6 7 8 voy hacia el frente voy hacia el frente no tienen que girar ustedes lo voy a hacer para que vean del otro lado todo el tiempo piernas estiradas plantas de las manos hasta el frente 6 7 8 vale vamos estirando el brazo porque lo recalmamos un poco en ellos mano izquierda por el frente mano derecha en el codo y voy a jalar 3 4 5 6 7 7 8 esa misma mano izquierda va por atrás de la cabeza mano derecha en la pala por el codo 5 6 7 8 cambio mano derecha por el frente mano izquierda en el codo 1 2 3 4 5 6 7 8 por atrás mano derecha mano izquierda en el codo 1 2 3 4 5 6 7 8 excelente cruzamos los dedos vale giramos palmas de las manos hacia afuera estiro los codos voy hasta arriba hasta arriba hasta arriba 1 2 3 4 5 voy al frente hasta abajo vuelvo a subir otra vez 1 2 3 4 5 ahora nuestras manos palmas hacia adentro desde abajo hasta arriba hasta atrás hasta atrás venga 1 2 2 3 4 5 al frente hasta abajo hasta arriba y hasta atrás venga 1 2 3 4 5 excelente voy para abajo y terminamos entendido dudas alguna objeción algún reclamo alguna sugerencia pues no vale recuerden que todos los días a las 12 del día las 12 de la tarde como quieran ver en Deporte 1A hay 3 misiones de diferentes actividades vale cuídense cubrebocas mascarillas guantes gel antibacterial todo lo que se necesite para regresar pronto a nuestras actividades y una vez que se regrese nos vemos aquí en la 1A para cualquier informe vale dirección general del deporte universitario saludos cuídense hasta luego ¡Gracias!